Bueno mi gente, están queriendo actualizar su Macbook, Mac Studio, cualquier tipo de Mac y se queda atascado en el logo de Apple o simplemente la barra que está avanzando, que está actualizando, que está llegando a lo que es el paso de actualización, se queda trabado, se queda atascado y no avanza más su actualización. Hay una vía que le puedo mostrar y la cual le puede resultar para recuperar su Mac, vamos a hacer una recuperación de ese sistema de fábrica de su Mac que sería el primer paso. Entonces vamos a apagar el computador y vamos a presionar, hay tres tipos de combinaciones dependiendo de su Mac, una sería comando y R, la otra sería opción comando y R y la otra sería mayúscula opción comando y R. La presionamos mientras estamos encendiendo el computador y esto nos va a enviar al modo de recuperación de nuestro Mac, en el cual vamos a poder reinstalar el sistema de fábrica para que el computador no se quede en blanco y puedas continuar con la actualización. Ya que lo que sucedió a la hora de actualizar es que algún archivo se copió mal o no siguió los pasos recomendados para hacer la actualización, en este caso con OpenCore y se te quedó atascado el sistema. Ya cuando tengas este paso completado, lo que es apretar la tecla de comando, opción y R para entrar en el modo de recuperación, te va a salir la red wifi de tu domicilio. A la cual le vamos a poner la contraseña, vamos a entrar a ese navegador en el cual vamos a poder descargar lo que sería el Mac OS de fábrica, el que viene por default, el más reciente del computador con el que salió. Ponemos la contraseña y él va a comenzar a descargar este instalador y mediante este instalador vamos a poder recuperar nuestra Mac. Son unos sencillos pasos, no es muy complicado, son tres tipos de combinaciones, si una combinación de teclas no te funcionó, prueba la otra, alguna de las tres es para tu Mac, eso no tenga problema que eso le va a resultar muy bien. Ya cuando empiece la descarga se termine, haces los pasos normal para una instalación de Mac OS, o sea, empiezas, escoges tu usuario, pones el usuario, o sea, la contraseña de tu usuario, la que tenías puesta anteriormente. Inicia sesión, vas a escoger el sistema operativo, no sé, en tu caso puede ser Catalina, en tu caso puede ser Sierra, Monterrey, para todos, él va a descargar automáticamente el sistema operativo de fábrica de tu Mac. Le das continuar, haces una instalación normal, escoges la siguiente, aceptar las políticas de la instalación, escoges el disco de instalación, una instalación normal desde el servidor. Ya luego que termine la instalación y tengamos nuestro sistema Mac OS recuperado, ya tengamos nuestro computador operativo, vamos a poder continuar con los pasos de instalación y esta vez vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia la utilidad del disco, en la cual vamos a buscar el pendrive de 16 GB que ya tenemos, ojalá sea de 16 GB, y vamos a formatearlo. Le vamos a dar borrar y vamos a escoger el formato Mac OS Plus con registro, esto no puede faltar, Mac OS Plus con registro y le vamos a poner el nombre del sistema operativo que vamos a instalar, en este caso Ventura, que es el que más yo recomiendo. Si usted tiene Catalina, no suba Sierra, no suba Monterrey, suba Ventura, es el sistema operativo que más soporte trae. No va a hacer nada con actualizar hacia Ventura o hacia Monterrey, o sea, hacia Monterrey o hacia Sierra, mejor actualice hacia Ventura. Posiblemente si tiene un buen computador de 16 GB, o sea un MacBook, aunque sea Intel, pero de 16 GB va a poder actualizar a Sonoma. Entonces, nos dirigimos hacia la página de OpenCore y le vamos a buscar el archivo ZIP, vamos a descargar el archivo ZIP que es el instalador de OpenCore, este lo descargamos en nuestro computador y lo instalamos. Cuando tengamos OpenCore ya listo, simplemente lo vamos a abrir, vamos a abrir nuestro programa de OpenCore y lo que vamos a hacer es darle Bulling, Bull y instalamos en el disco. Instalamos en el disco, volvemos a instalar en el disco, ponemos nuestra contraseña para darle permiso y nos va a pedir reiniciar. En mi caso, ya que lo tengo hecho, no necesito reiniciar. Cargamos el sistema que vamos a instalar en nuestro computador, vamos a escoger Ventura. Ahora, Sonoma no se puede descargar en un pendrive de 16 GB, porque los pendrive de 16 GB no traen 16 GB, traen menos de 16 GB y no va a caber en nuestro pendrive de 16 GB. Por eso es mejor descargar Ventura. Si intentas descargar Sonoma, te va a dar error. Entonces descargamos Ventura, cuando ya lo tengamos validado y descargado, cuando ya tengamos ya el instalador descargado, lo que vamos a hacer es crear el pendrive y vamos a seleccionar nuestro pendrive para crear el disco de instalación. Seleccionamos el pendrive, volvemos a seleccionar lo que sería nuestro pendrive booteable, obviamente de 16 GB, le damos Yes y se va a crear el boot, o sea, se va a crear lo que es el disco de instalación con el que vamos a poder bootear nuestro sistema operativo, ya sea para actualizar o para instalar. Entonces le damos Yes, se va a crear, va a crear el boot, o sea, va a crear lo que es el parche dentro del pendrive, a la misma vez que está creando el sistema operativo y siempre vamos a escoger lo que sería el pendrive. Cada vez que nos pide escoger dónde se va a instalar, ya sea el parche o el instalador, siempre vamos a escoger nuestro pendrive. Ponemos nuestra contraseña de usuario siempre que no la pidan, ya que van a pedir tipos de acceso dependiendo de su computador. En este caso que nos sale lo que es reiniciar, ya cuando tengamos el disco ya booteable, sí le podemos poner reiniciar y comenzamos lo que es la instalación desde afuera, desde ya lo que es el inicio del computador, cuando apaga y reinicia. Cuando reinicie el computador vamos a sostener lo que sería la tecla de Opción y Power. O sea, presionamos Power, Opción, soltamos Power y dejamos Opción hasta que nos salga lo que serían los discos. O sea, seleccionamos F-Boot. Este es el paso que vamos a hacer para la instalación. Aquí vamos a seleccionar lo que sería el F-Boot que nos va a mandar, nos va a enviar hacia lo que es el instalador de Ventura. En este caso seleccionamos Ventura y comienza ya lo que es el proceso de instalación. Luego de esto nos va a pedir contraseñas de usuario, seleccionar en el disco que queremos instalar, si queremos formatear para hacer una instalación limpia, una instalación desde cero, o simplemente lo que vamos a hacer es una actualización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya ha llegado este punto Ya el proceso se hizo perfectamente No tuvimos ningún problema Ya tenemos nuestro sistema actualizado Hacia aventura Y ya no teníamos que tener ningún tipo de problema Ya no se nos va a parar nuestro computador Ya no nos va a dar ningún tipo de bloqueo Y podemos utilizar nuestro computador sin ningún tipo de problema Espero este video les haya servido No olviden dejar un buen like Suscribirse si les gustó el video Y nos vemos en un próximo video Chao